Corría el año de 1929, llegaba a nuestro país el bolero y el son cubano, géneros musicales que empezaron a introducirse y que serían los más influyentes en la música de la época en América Latina. Esa música encontró en Veracruz su casa y la plataforma para inundar al país de cadenciosos ritmos que han hecho la delicia de los mexicanos. Autores cubanos como Ernesto Lecuona y Miguel Matamoros llevaron ese ritmo a los teatros y los cabaletes de la Ciudad de México. Lo mismo sucedía con el son cubano con el grupo Marianao, que arribara al puerto Jarocho para ser interpretado por músicos locales como Manuel, el negro peregrino, en el barrio de la Huaca y su hermana, María Antonia del Carmen Peregrino, que desde los ocho años ya cantaba y era muy hermosa. En la Ciudad de México, Agustín Lara era el amo y señor de la música. Su reconocimiento era fundamental para cualquier cantante y ser su intérprete, es así, eran palabras mayores. Significaba trascender fronteras. A los 17 años, María Antonia del Carmen decide junto con su esposo, Guillermo Cházaro, viajar a la capital de la República para buscar a Lara. Pavel Granados, musicólogo y editor, platica sobre el encuentro entre el flaco de oro y la cantante, reunión que se logró gracias a la intermediación de la entonces pareja de Agustín, Angelina Brusqueta. La esposa de Lara le dijo a Toña que iba a hacer todo lo posible para que la escuchara. De mala gana, Lara aceptó y la recibió en su casa. Cuando se sentó al piano le preguntó ¿Cuál canción quería interpretar? Toña le respondió, me las sé todas maestro. Lara empezó a tocar los acordes de Enamorada y Toña a cantar. No concluyó la segunda estrofa cuando Lara admirado le preguntó nuevamente su nombre. Ella le respondió, María Antonia del Carmen Peregrino. Él alzando la voz le dijo que era un nombre muy feo y que a partir de ahora su nombre sería Toña la Negra. Fascinado con su voz empezó a escribir canciones hechas de exprofeso para la cantante. Veracruz, Noche Criolla, Oración Caribe, La Cumbancha, canciones de corte negroide que exaltaban una voz grave, aterciopelada, profunda, que convirtieron a Toña la Negra y a Lara en un dúo memorable que abarrotaba sitios como El Cabaret, El Retiro y teatros como El Politeama, El Lírico. Un México que vivía noches musicales de esplendor, luces de un México que ya se fue. A Toña la Negra no le gustaba grabar discos. Fue una mujer difícil, reservada, muy autocrítica y ajena a la luz de las candilejas. Toña era una mujer seria, difícil, que interrumpía contratos. Su relación con Lara fue muy exitosa comercialmente y al parecer también tuvieron un brevísimo romance allá por 1934, ya que ella de jovencita era muy guapa. Incluso dejó plantado a Agustín cuando se estrenó la canción Arráncame la Vida por un pleito de enamorados. En octubre de 1982, la reportera de siempre, Cristina Pacheco, la entrevistó. Toña le dijo que conservaba el mismo timbre desde que era jovencita y que jamás había tomado una clase de canto. La periodista le preguntó sobre el efecto que tuvo en una mujer tan joven un éxito tan repentino. Toña sencillamente contestó, yo no sentí nada. Para mí todo sucedió como algo absolutamente normal porque yo tenía la seguridad de mi trabajo. Siempre supe que lo pasaría bien. A veces, cuando estoy en escena, cierro los ojos porque no quiero ver sino imaginarme que estoy rodeada de aquellas escenografías en donde casi pude respirar el olor del huele de noche, que es tan característico de Veracruz. Cuando estoy en escena, ni veo nada, solo pienso en la canción que interpreto y me hundo, me entrego, me olvido, vuelvo a vivir mis cosas. Veracruz, rinconcito donde ha sentido solas del mar. Veracruz, pedacito de patria que sabe cumplir y canta. Dos meses después de la entrevista con Cidida siempre, Toña la Negra murió. Dejó tras de sí un legado innegable, aunque muchos no lo admitan. Para Pavel Granados, Toña la Negra sigue esperando que se le reconozca como una de las voces que hicieron retumbar al continente. Como decía el poeta Carlos Pellicer, trópico, ¿para qué me diste las manos llenas de color? Todo lo que yo toque se llenará de sol. Creo que Toña la Negra diría, todo lo que yo cante se llenará de sol.